En el programa de televisión Bailando 2023, las chicas transgénero conocidas como Sol 1 y Sol 2 superaron la reciente noche de eliminación durante una transmisión. Acusaron a la peruana Milet Figueroa por supuestamente advertirle sobre su comportamiento ante Marcelo Tinelli, el anfitrión del show. Durante la emisión del programa, el actual novio de Milet interactuó con las participantes, alabando el cambio de look de Sol 1 y bromeando con Sol 2, que replicó con humor. Acá están mis chicas, Sol 1 y Sol 2. Primero quiero decir, muy lindo el corte de pelo de Sol 1, fue el elogio del presentador a las mechas rubias de la joven. Ella ha hecho un cambio impresionante. ¿Te gusta tu mujer así? le preguntó Tinelli a Sol 2. Como se sabe, ambas artistas son pareja. Sí, ¿me quieres peinar vos? le replicó, a lo que el argentino respondió inmediatamente. Yo te peino, pero... Te iba a decir una barbaridad, pero mejor no. Al notar que dirigían su mirada hacia Milet, situada en la sala de streaming, Marcelo preguntó el motivo, a lo que Sol 2 indicó que Milet les había dado ciertas prohibiciones. Acusan a Milet por celos. La tensión aumentó cuando Sol 2 afirmó que Figueroa les había prohibido darle besos al conductor y reconoció haber modificado su comportamiento a raíz de esa advertencia. La situación se tornó tensa cuando la modelo peruana intervino, instando a las participantes a no mentir y señalando que había pedido solamente que se comportaran. Sin amargo, Sol 2 admitió que habían limitado su comunicación con Marcelo debido a las indicaciones de Milet. ¿Por qué la miran a Milet? quiso saber el presentador, al descubrir a la Sol alzando la mirada. Es que Milet nos prohíbe darte besos, afirmó Sol 2, ante la sorpresa del estudio. En respuesta a la acusación, Figueroa les exhortó desde la cabina de transmisión a no mentir y aclaró que simplemente les había pedido que se comportaran apropiadamente. —No mientan, que atrás les he dicho que se comporten —dijo la modelo peruana. —Sí, por eso es que estamos tan tranquilas y ya casi no te hablamos —reconoció Sol 2, mientras Marcelo les preguntaba. ¿Entonces no me hablaban por eso, porque estaban amenazadas por Milet? A pesar de la negativa inicial, Sol 1 admitió que no se trataba de una amenaza sino de una aclaración, revelando las exactas palabras de Figueroa. Me dijo, te besas a mi novio y voy a tu casa y te revuelco de los pelos. La situación dejó entrever la competitividad y los roces entre los participantes dentro del concurso de baile, y, en particular, con el carismático conductor Marcelo Tinelli.